Me asusta llegar a un punto frágil de mí que se parece mucho más a mí que yo, contemplarme callada ante preguntas que se me anudan en la garganta, verme perdida entre tanta pólvora, disparar siempre antes de preguntar y nunca llegar a formular la pregunta. Me asusta el atardecer insólito, tus brazos firmes sujetando mi historia. Me giro en el momento justo para ver la órbita que traza tu mirada hasta tocar mi cintura. Lluvia seca en mis deportivas viejas, instinto animal que me hiela. Si supieras, si lo supieras, si supieras que sí, ¿qué pasaría si lo supieras? Me asusta el entenderlo todo, el sentirme pequeña en una vitrina frágil que va a estallar en cualquier momento, otra vez expuesta al dolor porque nos da miedo sufrir. Me asusta el decir lo que siento por si me pierdo entre absurdos. Me asusta el futuro, también el presente. ¿Qué camino seguir? ¿Qué contarles a todos cuando me preguntan por mí, por esto, por mi camino, por el sincero y siniestro espacio que ocupan mis deseos? ¿Por qué me cuesta tanto ser yo cuando todos preguntan? ¿Por qué no les puedo explicar que me he vuelto a sentir como cuando no tenía miedo? ¿Por qué eso solo dura unos segundos y después vuelvo a sentir que no puedo gritarlo? Me da miedo admitir lo que escondo en el pecho porque el día que al fin lo diga podría romperse todo en pedazos y no sé si las ruinas combinando del todo con mis zapatos. ¿Qué Mode 많이 aquí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!